Hoy, junto a TASEMATE y Estela Artois, vamos a ir en búsqueda de tres lugares en Buenos Aires que no podés dejar de conocer. Cada uno con su temática y su mística especial y particular, todos muy distintos entre sí. Vamos a empezar picando algo tranqui, después vamos a cenar y más tarde algo un poquito más nocturno. ¿Me acompañan? Bueno, estamos en el mercado de Mashwitz, fenómeno de zona norte. Está a 45 minutos nada más de Capital Federal. Es un lugar hermoso, muy pintoresco, incluso hoy que es un día un poco lluvioso. Hay mucha propuesta gastronómica, hay lugares de arte para visitar, así que vamos a ver más. Estamos por entrar a Cata, que es uno de los lugares más cancheros de acá de Mashwitz. Está también Mariano, que es el dueño. Nos dijo que nos va a contar un montón de cosas sobre este lugar tan mágico y nos va a dar de comer por suerte. Y tomar también, vamos. Hola Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Che, gracias por recibirnos en este lugar tan hermoso, vintage, cálido. La verdad es que es espectacular. Contanos un poquito sobre Cata. Bueno, arrancamos como una vinoteca, quesería y bueno, nos transformamos de a poco en un restaurante como es hoy. Con, por suerte, muchos clientes fieles, gente que vuelve y que nada, le copa como a vos te copó cuando entraste. Espectacular. La idea es comer rico. Sí, te iba a decir, pues yo tengo hambre y sed. ¿Qué me vas a ofrecer? Estás en el lugar indicado. Te voy a traer unos picoteos, unas cositas para que vayas arrancando. Me encanta. Y bueno, sigas tu viaje, tu recorrido. Excelente. Me voy a sentar por acá, ¿está bien? Dale, ya te traemos. Por favor, muchas gracias. Me voy dejando algunos platitos para ir picoteando. Qué espectacular. Contame un poquito qué es esto. Bueno, ahí te traje unas entradas clásicas nuestras. Una burrata con pesto de rúcula y albahaca, nueces, unos langostinos sweet chili con arroz yamaní especiado y unas brusquetas y un hummus que hacemos con garbanzo, zanahoria asada, ajo confitado y pan pita crocante. Un sueño hecho grande. Bueno. Gracias. No sé por cuál empezar. A ver, la burrata. No, 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 no. Alucinante. Alucinante. Comparto con todos. Gracias. El primer lugar, un éxito todo riquísimo. Así que vamos a hacer un brindis y seguimos por más. Estamos llegando a Sacro, nuestro segundo destino. Un lugar muy original. ¿Quieren saber por qué? Yo también. Vamos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos, Fer? Bien. ¿Y tú? Bien. Gracias por recibirnos en este lugar tan hermoso. Quisiera que me cuentes un poquito cómo es esto que los platos están hechos con plantas. Sí. Bueno, te comento. Básicamente, Sacro es una propuesta nueva. Está basado, como dijiste, a base de plantas y vegetales. Y nuestros platos son de diferentes partes del mundo. Un par de Argentina, de Asia, de Oriente Medio, de Italia. Así que, qué rico. ¿Vamos a probar? Vamos a probar. Por favor. Vamos. Farid Baid Baid. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos acá con el chef que me va a contar un poquito qué es esto que trajo estas delicias. Bueno, empezamos por acá si querés. Tenemos unos tamales del norte argentino clásico. Está relleno de maíz normal, choclo y maíz blanco por afuera. Y tiene una salsa de aje amarillo y tomate quemado. Acá vamos por el norte argentino también con una empanada rellena de hongos. El hit de esta cuestión es que tiene condimentos parecidos a la empanada de carne. Y que usamos la masa con carbón activado para que quede negre. Y bueno, acá tenemos los baos, es un pan asiático cocinado al vapor. Lo rellenamos con yaca, que es una fruta que nos traen de emisiones. Y viene con vegetales frescos y es un viaje por afuera. ¡Oh, bueno! ¡Espectacular! Bueno, ¿me recomendás empezar por alguno? Empezá por acá que es el más suave y para allá. Dale, dale, espectacular. Invito a todo el equipo que está detrás de la cámara a acompañarme con este plato y a ustedes también en sus casas. ¡Suscríbete al canal! Después de esta rica cena en Sacro, nos queda nuestro último bar. ¡Vamos! Y llegamos al final, nuestra última parada de este tour gastronómico boticario. Vamos a cerrar esta movida de una manera muy especial. ¡Venga! Bueno, Alex, contame un poquito de boticario. Me parece un lugar espectacular y una mística muy especial. Así que, bueno, contame lo que vos quieras. Perfecto. Primero te dejo agua por acá. Estamos en un bar que nace en 1930 de la mano de nuestro boticario que es Salvador Cortés. Salvador Cortés era un boticario y lo que hoy en día es una especie de farmacéutico. Le encantaba mucho viajar con el objetivo de encontrar la cura para la dolencia de sus pacientes. ¡Guau! Esos pacientes eran sus amigos y su familia, por eso cada vez que volvía de sus viajes, invitaba a todos ellos para que prueben todo lo que traían. Esto fue hasta 1950, que él parte en un viaje que no se sabe bien a dónde fue. Bien. Pero lo que le llama la atención a la familia es que se olvida su libro en su habitación. Hasta hoy en día es un misterio el paradero de Salvador, pero es nuestro trabajo y de la familia seguir recordándolo con nuestros cómplices. ¡Guau! Y se llamaba Salvador. Esto es una cosa hermosa. Bueno, quiero que me sorprendas con algunos tragos que vos quieras, así comparto con mi equipo. Perfecto. ¿Dale? Muy bien. Genial. ¡Guau! ¡Uy! Está muy bueno. Te felicito. Brindo con ustedes. Llegamos al final. Espero que les haya gustado tanto como a mí esta recorrida, este tour gastronómico. Yo la pasé increíble. Propónganme ustedes si tienen algún lugar divertido, innovador, canchero para salir por Buenos Aires. ¡Chin, chin! ¡Ey! ¿Quién se toma de este? Yo, yo soy un tonto bajo. ¡Bajo! ¡Bajo!